Antes de comenzar con el vídeo voy a mandar unos saluditos desde aquí a Inulayer y David Urias que me pidieron un saludito en el último vídeo de abriendo sobres de Brawl Stars que bien dije que a partir de ahora si queréis un saludo solo tenéis que decírmelo en la caja de los comentarios eso también vale para este vídeo y vale para siempre si queréis un saludo simplemente me lo tenéis que decir en los comentarios así que un saludito para Inulayer que dice salúdame guapo, guapo tú pero sube vídeo por Dios sube vídeo, tiene un canal este hombre y es amigo mío y no sube vídeo no sube vídeo por Dios, spamead en la caja de comentarios, sube vídeo Inulayer cabrón queremos Beyond Good and Evil por favor que no me hace caso a mí os hará caso a 20 personas, ponedlo en los comentarios por favor y a David Urias que es un grande, es un grande, siempre está en los directos y desde aquí un saludito a los dos, así que ya sabéis si queréis vosotros un saludito decirlo por la caja de comentarios y ahora sí vamos con el vídeo muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Brawl Stars abriendo cajas en el vídeo de hoy estaremos abriendo ni más ni menos que más de 100 cajas pequeñas como ya hicimos anteriormente en el canal estamos aquí con Shiba Nita que estaba haciéndome unas partidas para terminar de reunir esas cajas es decir que este evento de fin de semana de fichas dobles me ha ayudado mucho estas últimas cajas pero bueno vamos a poner a rico rico para que nos dé suerte en estas cajas y vamos a empezar a abrir objetivos que me toque algún brawler, el que sea si es legendario obviamente mejor que mejor llevo ya 10 meses prácticamente jugando este juego o más y no me ha salido ni un brawler legendario creo que prácticamente nadie tiene esa mala suerte pero yo espero que hoy cambie la situación y me toque un brawler legendario no tengo ninguno de los cuatro de los cuatro legendarios ni a Mortis así que nada voy a empezar a abrir voy a ponerlo seguramente a cámara rápida hasta que salga algo interesante ahora si procedamos vale llevamos 20 cajas han salido unas 10 gemas o así 11 en el SP creo que 11 si no me estaban saliendo gemas y digo que pasa no me salen gemas al final me han salido 8 así que prosigamos con estas 88 cajas quedan 58 he abierto 30 más y no ha salido ni una vez gemas what? en 30 cajas no ha salido gemas wow wow o sea flipas y en cada caja vamos a ver los porcentajes vamos a ver los porcentajes tengo actualmente un 0,17 de brawler legendario y el porcentaje de que salgan gemas es un 9% y en 30 cajas no ha salido ni una vez hola oh what the fuck un 9% es una burrada para 30 cajas debería haberme salido como 3 o 4 veces gemas y no ha salido nada flipante vale queda 50 sigue sin salirme nada voy a hacer una cosa voy a reiniciar el juego por cualquier razón porque no me están saliendo gemas no entiendo nada vale ahí está reiniciamos el juego por favor o sea que no estaban saliendo gemas a ver si sale ahora bien ahí han salido 5 menos mal a ver si esto de reiniciar el juego ha funcionado continuemos oh el fuego habilidad estelar esto no me lo esperaba no me lo esperaba tenemos ya al primo oficialmente a fuerza 10 con el fuego ojito eso sí que no me lo esperaba quedan 37 cajas pequeñas y 9 grandes y no sale nada cuánta es la probabilidad de mítico y la de legendario seguro que ha subido algo también 0,1757 efectivamente ha subido 5 milésimas y el mítico es 0,26 bueno vamos a continuar y sí efectivamente ahora están saliendo algo más de gemas tampoco una burrada deberían salir más la verdad por el porcentaje pero bueno continuemos vale chicos vamos a detenernos un momento porque creo que efectivamente podemos subir a nuestro señor main rico a fuerza 9 ahí está y vamos a darle la oportunidad de que nos puedan salir sus habilidades estelares que ojalá me saliese la retirada robótica porque me encanta también podemos subir a Brock de momento no lo vamos a hacer pero sí podemos subir a Carl no lo vamos a hacer tampoco y pero BB sí que lo vamos a subir que es muy necesario y Cole también podemos subir la fuerza 9 vamos a continuar con estas cajas y a ver si nos hinchamos aún bastante oro ahí está ahí está tenemos mortis chicos tenemos mortis tenemos mortis oye de verdad pero no salen legendarios solo salen hasta que no me salen todos los míticos no me salen legendarios pero da igual lo tenemos no no puedo no puedo echar la captura no pasa nada ha quedado grabado en vídeo ha quedado grabado madre mía bien ahí tenemos a mortis wow chaval menos mal no nos vamos de este opening con las manos vacías tenemos a mortis ahí lo tenemos creatures of the night se pueden poner las dos skins y ahora simplemente vamos a abrir las que nos quedan el vídeo ha llegado a su objetivo que era mínimo que no saliese mortis si saliese otro brawler ya sería espectacular vamos a ver como ha bajado el porcentaje de probabilidad de 0,17 a 0,14 lo cual ñe pero yo creo que incluso sube más porque ya tenemos todos los brawlers excepto los legendarios así que vamos a continuar últimas 10 cajas las voy a abrir sin pasar a cámara rápida y a ver si sale algo interesante voy a bajar los efectos de volumen un momento últimas 10 cajas estas no las voy a pasar a cámara rápida y las grandes tampoco orito ahí están los 6 primeros fragmentos para mortis que debería salirme más oye nos hemos hinchado a duplicador de fichas eso sí que no te lo voy a negar que han salido más duplicadores que gemas bueno hablando de gemas es abrir la boca ahí están más para mortis últimas 2 venga vamos dame a sandy hombre preferiría cualquiera de los otros la verdad antes que sandy bueno no no lo sé no lo sé bueno últimas 9 cajas vamos a abrirlo a cámara normal también venga por favor fragmentos para mortis que quiero subirlo un poquito fuera adiós 60 para vivi más para 8 bit ahí están para mortis y 4 tickets continuamos bull poco y 12 para mortis con un ticket de evento 100 de oro ni más ni menos 16 para 8 bit que lo podemos subir y 50 para barley que está a punto barley también de estar a nivel máximo 150 de oro barley ya está a nivel máximo con esto lo puedo subir a nivel 9 pero no lo voy a hacer rosa y otro ticket de evento quedan 3 3 últimas cajas señores vamos allá 68 monedas 12 fragmentos para mortis 20 para poco 20 para tara y otro ticket de evento 55 monedas 8 para bo 8 para bam y aquí tienen que ser muchas fichas para algún brawler 14 para karpun no han sido tantos la verdad pero 12 gemas madre mía 12 gemas eso sí que ha sido una burrada última caja del día de hoy no sale brawler o sí artículos restantes unos chicos va a ser una star power seguramente en vez de un brawler pero vamos a ver que es what 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 porque ha salido solo porque ha salido solo un artículo y 3 gemas chicos que acaba de pasar ahí que solo me ha salido solo me ha salido un artículo bueno pues porque han sido un montón de fragmentos para dynamike pues así queda el video de hoy estoy bastante contento la verdad además tenemos un montón de brawlers para maxear chaval eso sí solo ha salido el fuego del primo lo cual mola porque añade un mil de daño extra al burst para hacer outplays tenemos a Brock para subirlo a nivel máximo Barley para subir a nivel máximo pero ahora mismo solo podemos subir a 3 a nivel máximo y no sé a quién es porque tenemos para subir a nivel máximo 1, 2 3 bueno sí justamente 3 pero no lo vamos a hacer ni Carl a fuerza 8 porque es mejor no subirlos a fuerza 8 lo que pasa que yo llegué tarde a ese consejo no sabía que subirlos a fuerza 8 era peor así que Carl lo dejó a fuerza 7 y a Tara la dejo a fuerza 7 a 8 bit lo subimos a fuerza 5 esto me ha venido genial este video para levelear en general todos los brawlers hasta la fuerza 7 y Mortis a fuerza 3 que la verdad no sé si hacer un video supongo que no pero ahí tenemos Mortis a partir de ahora lo subiré guay que bien porque Mortis significa tener mínimo a fuerza 3 500 copas que leñes en Sauron se puede llegar así que 500 copas más me pueden venir muy bien a mi cuenta nada lo dejamos por aquí justo acaba de salir un evento el atraco ahora lo jugaré para que me den mi fichita y me voy despidiendo por aquí gracias por ver este maravilloso video que bien que salís en Mortis y hasta the next time gracias por ver